esta es la lectura de la biblia reina valera 1960 para 5 de enero génesis capítulo 15 después de estas cosas vino la palabra de jehová abram en visión diciendo no temas abram yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande y respondió oram señor jehová que me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno eliezer dijo también abram mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a él palabra de jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a jehová y le fue contado por justicia y le dijo yo soy jehová que te saqué de ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra y él respondió señor jehová en qué conoceré que la he de heredar y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino y tomó el todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra más no partió las aves y descendían aves de rapeña sobre los cuerpos muertos y abram las ahuyentaba más a la caída del sol sobrecogió el sueño abram y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces jehová dijo abram ten por cierto que tu descendencia morará a tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amor reo hasta aquí y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos en aquel día hizo jehová un pacto con abram diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de egipto hasta el río grande el río éufrates la tierra de los ceneos los cenecios los admoneos los eteos los fereceos los refahitas los amorreos los cananeos los jergeseos y los jebuseos génesis capítulo 16 sarai mujer de abram no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba agar dijo entonces sarai abram ya ves que jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva quizá tendré hijos de ella y atendió abram al ruego de sarai y sarai mujer de abram tomó agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado abram en la tierra de canaán y la dio por mujer abram su marido y él se llegó a agar la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora entonces sarai dijo abram mi afrenta sea sobre ti yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio juzgue jehová entre tú y yo y respondió abram a sarai y aquí tu sierva está en tu mano haz con ella lo que bien te parezca y como sarai la afligía ella huyó de su presencia y la yo el ángel de jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de chur y le dijo agar sierva de sarai de dónde vienes tú y a dónde vas y ella respondió huyo de delante de sarai mi señora y le dijo el ángel de jehová vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano le dijo también el ángel de jehová multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud además le dijo el ángel de jehová y aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamará su nombre ismael porque jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará entonces llamó el nombre de jehová que con ella hablaba tú eres dios que ve porque dijo no he visto también aquí al que me ve por lo cual llamó al pozo pozo del viviente que me ve y aquí está entre cades y perez y agar dio a luz un hijo abram y llamó abram el nombre del hijo que le dio agar ismael era abram de edad de 86 años cuando agar dio a luz a ismael génesis capítulo 17 era abram de edad de 99 años cuando le apareció jehová y le dijo yo soy el dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera entonces abram se postró sobre su rostro y dios habló con él diciendo y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes no se llamará más tu nombre abram sino que será tu nombre abraham porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de canaán en heredad perpetua y seré el dios de ellos dijo de nuevo dios a abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros circuncidareis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo y el varón incircunciso el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio aquella persona será cortada de su pueblo ha violado mi pacto dijo también dios abraham a sarai tu mujer no la llamará sarai mas sarai será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblos vendrán de ella entonces abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a hombre de 100 años ha de nacer hijo y sarai ya de 90 años ha de concebir y dijo abraham adiós ojalá ismael viva delante de ti respondió dios ciertamente sarai tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él y en cuanto a ismael también te ha oído he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación más yo estableceré mi pacto con isaac el que sarai te dará a luz por este tiempo el año que viene y acabó de hablar con él y subió dios de estar con abraham entonces tomó abraham a ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero a todo varón entre los domésticos de la casa de abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como dios le había dicho era abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio e ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio en el mismo día fueron circuncidados abraham e ismael su hijo y todos los varones de su casa el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados por él génesis capítulo 18 después le apareció jeba en el encinar de mamre estando él sentado la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda recibirlos y se postró en tierra y dijo señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como has dicho entonces abraham fue de prisa a la tienda a zara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz pan escocido debajo del rescoldo y corrió abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron y le dijeron dónde está sara tu mujer y él respondió aquí en la tienda entonces dijo de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida y aquí que sara tu mujer tendrá un hijo y sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él y abraham y sara eran viejos de edad avanzada y a sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres se rió pues sara entre sí diciendo después que envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo entonces jehová dijo abraham porque se ha reído sara diciendo será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja hay para dios alguna cosa difícil al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida sara tendrá un hijo entonces sara negó diciendo no me reí porque tuvo miedo y él dijo no es así sino que te has reído y los varones se levantaron de allí y miraron hacia sodoma y abraham iba con ellos acompañándolos y jehová dijo encubriré yo a abraham lo que voy a hacer habiendo de ser abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir jehová sobre abraham lo que ha hablado acerca de él entonces jehová le dijo por cuanto el clamor contra sodoma y gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré y se apartaron de allí los varones y fueron hacia sodoma pero abraham estaba aún delante de jehová y se acercó abraham y dijo destruirás también al justo con el limpio quizá haya 50 justo dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el limpio y que sea el justo tratado como el limpio nunca tal hagas el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo entonces respondió jehová si hallar en sodoma 50 justo dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos y abraham replicó y dijo he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor aunque soy polvo y ceniza quizá faltarán de 50 justo 5 destruirás por aquellos 5 toda la ciudad y dijo no la destruiré si hallaré allí 45 y volvió a hablarle y dijo quizá se hallarán allí 40 y respondió no lo haré por amor a los 40 y dijo no se enoje ahora mi señor si hablaré quizá se hallarán allí 30 y respondió no lo haré si hallaré allí 30 y dijo he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor quizá se hallarán allí 20 no la destruiré respondió por amor a los 20 y volvió a decir no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez quizá se hallarán allí 10 no la destruiré respondió por amor a los 10 y jehová se fue luego que acabó de hablar a abraham y abraham volvió a su lugar los 10 no la destruiré 10 6 y y y